Vidal, se la prestas a él. Para que él trabaje. Yo lo único que le estoy pidiendo a Peluche es el dinero del contado. Oye, lo que él trabajó. ¿Y por qué tú no trabajabas con tus papeles? Porque un jarragán, un bobo. Es un bobo, un bobo longo. Porque yo era un vago, a mí no me gustaba trabajar, doctora. Yo vengo aquí a declarar que los dos son dos sinvergüenzas. ¿Cómo tú dices eso? Oye, sinvergüenza puedo hacer, pues yo ahora es el que hace a Feli a ella. Y el único que hace el amor, ¿por qué la soy yo a ella? ¿Qué es lo que tú estás hablando de disparate? ¡Cállate! Por culpa de nuestra relación, de este amor, la familia se está destruyendo. Ya tienen una posición abierta, entonces esa posición es mía. Ese trabajo ya es mío. Ok, pero por ahora puedes trabajar. Ok, ¿cuánto falta para esos siete meses? Siete meses. Imagínate tú si tu hijo tuviera que esperar siete meses para comer. Ninguno de los dos trabaja. Por eso digo que somos dos estúpidos, dos idiotas. No podemos seguir así. Es un amor enfermizo. Lo que yo le digo, si él fue hombre suficiente para tener una mujer y hacerle un hijo, tiene que ser hombre para mantenerlo. Mire usted esta situación. La hija está luchando porque el marido vaya a trabajar y la suegra que no trabaje. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Y de dónde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. ¡What's up, baby! Aquí siempre, aquí haciendo. El escritor norteamericano Len Wayne dijo, El verdadero amigo es aquel que está a tu lado cuando preferiría estar en otra parte. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues veamos de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, pensé que era mi amigo y ahora soy su esclavo. Este esvago cree que yo lo voy a mantener toda la vida y no es así. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Tú te crees que te puedes quitar esos espejuelos de sol, por favor? No puedo, doctora. ¿Por qué no puedes? Por dos razones. Ajá. La primera es por las ojeras que tengo y están de trabajar. Y la segunda es porque mi mirada puede notizarla usted. Quítate los espejuelos. Si tú no quieres que el martillo este conecte con los espejuelos, eso. Hazme el favor y quítate los espejuelos. Doctora, eso es lo que le digo. Quítate los... Mis ojos no son verdes ni son azules. Yo no voy a hacer... Pero los puede notizarla usted la mirada. Escúchame, no te preocupes. Yo no me notizo fácil. Quítate los espejuelos. Las ojeras. ¿Qué ojeras tienes tú? Este señor... Carlos, usted es el demandante de este caso. Explíqueme, por favor, de qué se trata la demanda en contra de Manuel y dígame lo que exige para resolverla. Demando a Manuel por la suma de 3 mil dólares. Quiero que me lo reembolse para atrás. ¿Pero por qué? Primero déjeme explicarle. Ok. Desde niño... Mi nombre es Bobo Longo. ¿Cómo? Bobo Longo. Es el Bobo del Barrio, el Bobo del Barrio. O sea, su apodo es Bobo Longo. ¿Y para qué me dices eso? O sea, ¿qué relevancia puede tener en este caso que a ti te digan Bobo Longo? Porque le voy a explicar... El Bobo, el Bobo del Barrio, es el Bobo. O sea, el Bobo. Por favor, peluche. Por favor. ¿A él le dicen peluche? Doctora. Me imagino por lo del pelito este que tiene acá. No, porque es un sabroso. Le gusta la mujer, le gusta... Eso se ve, doctora. Ah, por eso le dicen peluche. Doctora, por eso se ve de lejos. Eso se ve. Me dicen Bobo Longo, doctora. Ajá. Porque desde niño... Yo estaba acordado siempre en el mueble. Y siempre me veía comiendo como un bobo. Se lo de él comiendo. Como un baboso. Bueno que lo sepa. Mis padres me decían que yo no iba a llegar a nada. Nunca. Y mi abuela me decía el Bobo de la yuca. El Bobo de la yuca. La yuca. Y ella tenía razón. Porque yo nunca tenía ambición. Mientras mis amiguitos estaban jugando y haciendo maldad, yo estaba acordado durmiendo y comiendo. Porque eso era lo que me gustaba. El Bobo. Sí tenía un amigo que se llama Manuel, el peluche. El peluche. El peluche. El peluche. Ese señor era quien me ayudaba siempre. Porque cada vez que los muchachos me iban a maltratar. El papá de él era yo. El papá de él. Él siempre estaba a mi defensa. Lo defendía de todo. Yo lo defendía de todo a él. Ay, cállate. Como tú hablas, Dios mío. Doctora, resulta que en 15 años lo conocí en Santo Domingo. A los dos años lo conozco en Nueva York. Lo veo en Nueva York. ¿Y cuándo es...? Sí, pero claro. Si lo conociste en Santo Domingo, ¿cómo lo vas a volver a conocer en Nueva York? Lo vi en Nueva York. Ya estoy viendo por qué te dicen el bobolongo. Es que es un bobo, doctor. Es un bobo. Es lo que es de él. Es un bobo. Siempre me ha tomado como un bobo. Lo que tú eres, todo el mundo. Yo, todo el mundo. Peluche, por favor. Yo te la mándalo a callar para Dios con mi mamito. Y ahora, por favor. Esto es grande. Ay, Dios mío. Ay, señores. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que Peluche era un delincuentazo. Ahora, ese delincuente. Tremendo delincuente ahora. No tenía papeles, no tenía documentos, no tenía nada. Ay, papá. Se aprovecha de los papeles que yo tengo porque se los presto. Negativo, doctora. Él vivió en un cuarto y yo le pedí a él... Bueno que lo diga eso. ...que me dejara... Vivir. ...le diga a mi casa. Ay, cállate, que no entiendo nada de lo que me dice este hombre. Porque tú estás interrumpiendo cada cinco minutos. Escúchame, doctora. Escúchame. Entonces, él me dio al ojo en el cuarto. Mientras él se iba a trabajar, yo estaba cuidando el apartamento. Se lo van a llevar en el hombro el apartamento, parece. Pero, por favor, doctora. Mínimo, lo estás cuidando el apartamento. El Peluche, llámese Manuel, mi tremendo amigo, pero me engañó. Ay, yo no puedo con él. No parece. No sé qué yo voy a hacer aquí. No parece, mi amigo. Espérate un momento. Déjame volver a recapitular para entender lo que tú me estás diciendo. Porque estoy que no entiendo bien. Tú vives en Nueva York y tienes papeles. Sí. Tú eres documentado. Sí. ¿Tienes residencia? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Él llegó como los indios, con una mano adelante y una mano atrás a Nueva York fue. Ok. Este llega de Santo Domingo sin papeles. Sin papeles, doctora. Ok. Entonces, ¿se encuentran ustedes en Nueva York y él va a vivir contigo? Él, él quiere vivir en mi casa. Yo hoy le pido a los amigos, doctora, no tengo un carro, no tengo nada. Ok. Y tú le das tus papeles de inmigración a él. Se los presto para que trabaje. Tu identidad se la prestas a él. Para que él trabaje. Para que él trabaje. Pregúntale cómo fue. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, Peluche arranca y trabaja con mis papeles. Yo lo único que le estoy pidiendo a Peluche es el dinero del contado. Oye, lo que él trabajó. Mi dinero. Lo único que yo quiero es que él me lo reembolse para trabajar. O sea, lo que a él le van a retornar de los impuestos es tuyo porque está trabajando con tus papeles. Con mis papeles, doctora. Él lo trabajó. Esos son los 3.000 dólares que tú le estás pidiendo. Que yo lo estoy exigiendo. Que son míos legalmente. ¿Y por qué tú no trabajabas con tus papeles? Porque un jaragán, un bobo. Es un bobo, un bobo longo. Porque yo era un vago. A mí no me gustaba trabajar, doctora. No me gustaba trabajar. Bueno que lo reconoce el mismo, doctora. Por vago no trabajabas. El tamañón que tiene y el barrigón. ¿Y por eso le exigen los 3.000 dólares? Sí, le exigen mis 3.000 pesos porque de forma legal son míos. Que vengan y los saquen los bolsillos. ¿Y a ti quién te mantenía en Nueva York? Él no mantiene nadie. Él llegó y fue. Cuando me vio a mí, el vio a papá fue. Yo estaba en el apartamento de él. Antes de que él llegara. Porque usted sabe conocer la boca como quiera en todas partes, doctora. No tiene que sobrevivir como quiera. ¿Qué es lo que no se hace en Estados Unidos? ¿Qué haces? En todo. Pero de todo. Cuando va con los indios, sin casa, sin amor, sin familia y sin nada. Él llegó solo. No tiene a nadie. Vivía de dádiva, que le daban en la calle. Por favor, peluche. Eso es lo de él. Cuando me vio a mí, el vio a su papá fue. Vio la gloria. Él vio la gloria conmigo fue en Nueva York. Pero te ayudé mucho porque me metí a tu apartamento. Y aparte de eso, que encontraba tu comida y encontraba todo. Y el apartamento limpio. Oye, la comida. Por eso debe ser el cocinero ahora. Pregunta que comida. Doctora, yo lo que me exijo es que él me dé mi dinero. Que me lo reembolse para atrás. Que lo saque en los bolsillos.